¿Qué dice este tipo? ¿Con qué? Ah, te va a grabar con flash y todo Con flash y todo ¿Qué dice este tipo? ¡Alice! 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 ¡Hola! ¡Alice! ¡Ah, si ese no es Rocky! ¡Rocky! ¡Jo! ¡Ah! ¡Alice! ¡Alice! ¡Hola, precioso! ¡Ven para aquí! ¡Ahí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¿Qué te gusta? ¡Rocky! ¡Rocky! No, es que está en proceso de adaptación ¿De qué digo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rocky! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No seas pelote! ¡Ven aquí! ¡No seas pelote!